bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de piscis pisiana pisiano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot para el día de hoy pisiana pisiano vamos a ver qué trae el horóscopo a través de las cartas que adguria que dice para el día de hoy pero como siempre amiga y amigo del signo de piscis antes de comenzar con la consulta para el signo debemos hacer una publicidad que es lo que mantiene este espacio esa publicidad es si usted desea realizarse una consulta personalizada porque hoy tienes algunas dudas alguna incertidumbre alguna intranquilidad porque sientes que a tu vida le está faltando algo puedes comunicarte conmigo a mi número de whatsapp más 1 9 17 982 6361 más 1 9 17 982 6361 mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas pero si esto lo que quiere comenzar a seguirme por otra de mis plataformas bueno te recomiendo que me sigas a través de mi plataforma de instagram h ramírez nelson mi plataforma de instagram h ramírez que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpie hoy mañana y siempre tu mente tu cuerpo tu espíritu que toda brujería que toda hechicería que todo maleficio que todo artificio que todo encantamiento maligno que toda maldad que toda oscuridad que toda rabia que todo rencor que toda tristeza que toda depresión que toda inseguridad que toda inconformidad salga de tu camino que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad y el éxito que dios derrame sobre ti la abundancia el amor la lealtad y el compromiso que dios bendiga a tu madre que dios bendiga a tu padre que dios bendiga a tus hijos que dios bendiga a tu economía que dios te bendiga hoy mañana y siempre vamos a comenzar eh amiga y amigo del signo de piscis con las cartas para ver qué nos dicen el día de hoy la primera carta el 3 de copa que representa la celebración la unificación el cariño la bondad la entrega la carta del 3 de copa es una carta mágica muy bonita porque esta carta habla la unificación la amistad el equilibrio la carta del 3 de copa es una carta mágica 9 de oro haz de copa la carta de la sacerdotisa y la carta del emperador que nos dice las cartas la carta a en este momento nos indica prepárate porque vas a hacer a más vas a hacer la reconstrucción de tu vida pisiana pisiano te viene prepárate es la palabra prepárate porque realmente en cualquier momento vas a empezar a cambiar algunas cosas que no te gustan de ti vas a buscar mejorar quieres quieres reconstruir tu vida ya no quieres más conflictos ya no quieres más problemas ya quieres comenzar cosas nuevas vas a hacer un curso veo que en toda esta reconstrucción que quieres para ti has estado pensando en realizar un curso un curso un curso que puede ser un curso de manualidades un curso para hacer curso de pasapalos un curso de comidas un curso de de cuestiones esto de tortas un curso de gastronomía vas a hacer algo pisiana pisiano que te va a permitir o tú sientes que te va a permitir alcanzar nuevas metas y nuevas etapas en tu vida yo veo que tú tienes con la carta del emperador que tienes un negocio y a nivel espiritual le has hecho algunas cosas como para tratar de sacarlo a flote veo que a tu negocio a tu establecimiento a ti misma y a ti mismo le has hecho algunas cosas le ha puesto limpieza le riegas canela le haces un saumerio para que esa energía para que ese negocio prospere también te recomiendo que el día de hoy le hagas un saumerio a tu casa pisis y a tu negocio un saumerio con incienso mirra estoraque palo santo canela clavo dulce guayabita y vas a buscar la hoja seca de la planta de jade de la planta la millonaria te agarra las hojas secas de la planta de la millonaria las hojas secas de la planta de jade y las mezclas junto con el el incienso la mirra el estoraque el palo santo la canela clavo dulce la guayabita todo esto lo mezcla hace un buen polvo y usted va a ser un excelente saumerio para atraer la suerte de la evolución y la prosperidad a su casa azul a su local comercial te va a ver cómo va a tener mucho éxito cuidado con dificultades respiratorias cuidado con la respiración vas a sentir un malestar y vas a sentir que te falta aire como que te falta aire cuidado con infecciones respiratorias cuidado con pulmonías con neumonía cuídase los pulmones cuidado con gripes mal curada cuidado también con el tema de la sinusitis que revisarse un poco lo que es la respiración la carta del emperador esta carta que usted ve acá junto con la carta del 9 de oro esta carta dice que necesitas mover tu dinero veo que vas a invertir dinero en compra de productos materiales para la venta veo que vas a comprar algunos materiales para realizar algunos productos y venderlos y revenderlos también veo la venta de mercancías pero lo más importante que veo es que vas a empezar a tratar de mover tu dinero para obtener mejores ganancias tienes pensado pisiana pisiano tienes pensado vender un terreno vender un local vender una propiedad una casa un local un terreno no sé si esto tiene que ver con alguna herencia no sé si es porque tu pareja falleció y te quedaste sola con nada más con tus hijos y siente que la casa es muy grande y ahora la quieres vender para comprar algo más pequeño y para darle un poquito de dinero a tus hijos la carta del emperador es una carta que si es mágica que si es maravillosa pisis porque es una carta que mantiene una gran energía a la hora de los proyectos de los negocios aquí nace la compra venta me parece que también hay unas pisiana y hay unos pisianos que en cualquier momento van a comenzar por comprar terrenos vender propiedades vender cosas la venta 7 de espada nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón el 2 de oro en las cartas de la reina de oro tienes una preocupación una molestia una rabia porque no te han cancelado un dinero le prestaste es un dinero a una persona y hasta el momento esa persona no lo ha cancelado no lo ha devuelto el 7 de oro el 7 de espada con el 2 de oro también es una carta que nos dice te vas a separar o del trabajo o de un negocio porque sientes que no estás ganando lo suficiente sientes que no estás produciendo lo suficiente hoy te levantaste el 7 de espada dice hoy pisiana pisiano te levantaste como con una especie de nostalgia te levantaste como muy emotiva muy emotivo te sientes un poco digamos de caída de caída de caído a nivel emocional veo una preocupación por un asunto familiar que tiene que ver con alguien muy cercano que está pasando por un proceso de enfermedad y que hay cierta angustia cierta preocupación por este familiar 7 de espada cuidado con la cervical cuidado con dolores de espalda cuidado con dolores de columna la carta del 3 de espada que nacen los celos la incertidumbre la intranquilidad hay unos celos hay un resentimiento hay envidia a tu alrededor y veo piscis que aparte de que hay mucha envidia a tu alrededor hay alguien del pasado yo no sé si es del pasado de tu pareja o es del pasado tuyo que todavía tiene como mucha rabia mucha envidia mucha molestia el verlos juntos y me parece que debes tener cuidado porque te pueden estar haciendo algo a nivel espiritual como para crear conflictos con tu pareja y con tus hijos la carta del 3 de espada también maneja mucho el tema de los celos vas a sentir celo de tu pareja porque vas a encontrar algo en su teléfono en sus redes sociales algo que te va a llamar muchísimo la atención hay que estar pendiente de esto hay que ver qué está pasando el 3 de espada también habla la asociación para delinquir cuidado que te quieran involucrar en algún tipo de estafa en algún tipo de negocio usted no se mete en negocio no compre productos no compre carros no compre nada sin revisar los documentos y si realmente está con la seguridad de que eso le pertenece a esa persona tu número de la suerte 48 48 69 48 69 amiga y amigo del signo de física vamos con aries a 3 hasta 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 hasta